Música Estamos con Pablo de FURIA COMBATIVA que está invitado de casamiento de los chicos de nada personal Ya estás invitado, quedate tranquilo Che loco, gracias por recibirnos Me gusta el nombre porque me da gana de que voy a ser Pogo seguramente Si, es la idea Venimos con todas las ganas de que así pase Cuando uno se pone a escuchar está buenísimo lo que hacen pero contarle al público lo que hacen ustedes Bueno, somos cuatro integrantes de la banda guitarra, bajo, batería y voz lo que hacemos nosotros es metal, heavy metal todo lo que está bueno esta fecha porque pan con metal es raro ver ¿Entendés? Y esto está bueno como que algo nuevo yo al menos nunca lo vi pan con metal y lo bueno es lo que pasó que se llenó el lugar o sea que, muy bueno nuestras raíces están metidas en lo que es un poco de carajo de mi parte alma fuerte hermética a diferencias de ellos tenemos una gran diferencia de edad en las bandas entre ustedes Martín tiene 19 que fue por ahí el que me hizo conocer a mi porque yo soy totalmente Te hago un par de teciles ¿Pediste permiso a tu papá para venir hoy? Sí, tuve que estar mal Estaba bien 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 Vos te diste cuenta que, bueno somos generacionalmente parecidos más allá de la diferencia que tenemos con él pero te diste cuenta que la edad de él es como más abierta mentalmente me parece y socialmente antes no se podía esto de el punk que se reputeaban con aquellos y hoy por ahí la sociedad está mejor es más abierta y me imagino que esto a ustedes les favorece de generar estos contenidos Sí, sí, buenísimo Yo, al menos dentro de lo que voy a decir cerrado que es totalmente verdad yo ya tengo 40 años Sí Pero era de cagarse a puñete en la puerta de un boliche Sí, sí, sí yo lo he vivido en sótano en los lugares viejos donde íbamos a escuchar música y sí, se podría todo que me parecía yo obviamente me iba a la bosta pero estaba era así y hoy hacer esta fecha acá con el bar Capitan lleno vendiendo más entradas que teníamos era una locura ¿Cómo es el trabajo de la banda? porque está bueno eso que deciden la diferencia entre ustedes y me imagino que las influencias diferentes llevan a que el trabajo en la sala de ensayo sea totalmente un quilombito también porque vos me traes un sonido yo tengo otro y tengo que unir todo eso en una canción Sí, sí creo que fue más que nada parte de la aceptación mía de yo no le digo que no a nada o sea, yo tengo una postura a veces me cargan muy muy diorio ¿no? ¿entendés? y yo estaba encasillado en eso gracias a Dios estoy encasillado en eso porque no tengo quejas de eso pero nunca le dije que no a los proyectos de ellos a la música nueva a los riffs nuevos a los cortes nuevos de batería así que fue parte por ahí de yo no le digo que no a nada era yo no poner mis límites dentro de la banda si bien esto se formó raro ¿no? porque yo no soy cantante yo empecé a cantar ahora claro era en el laburo empecé a gritar boludeando yo con mi música y me escuchó mi compañero que tocaba la batería donde se había hecho amigo un guitarrista y un bajista y me dice ¿qué tenés que hacer? nada bueno, ponían salieron la banda y así se formó o sea, no hubo nada preparado y fue así plena pandemia está bueno eso que me decís ¿de qué laburás? yo laburo en la aceitera ¿y te da el tiempo para escuchar música? me lo hago me lo hago nunca le voy a decir que no en un ensayo si me dejan por parte de familiares no, no si te dejan en el laburo es chupo en un metal que pone que es metal que escucha es metal que se chupo en un se escucha igual se escucha si, si, si ¿cómo te llevas con las nuevas tecnologías? porque está bueno también la edad somos de eso de tener el libro el CV que se yo si, si aparte de hacer esto soy de joker ah así que estoy mezclado un poco con la jerga cada vez me cuesta más ¿no? porque cada vez se distorsiona más el asunto pero como te digo no le digo que no a nada trato de 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 amigarme con la tecnología porque lamentablemente no me queda es necesario si y si yo te agarro Spotify, tenés mi imagino si, si te agarro Spotify te das el tiempo de escuchar otros ritmos otras cosas fuera del metal digo te voy a tirar una muy extrema no se que se yo trap por ejemplo no te das no te das esa chance no, no, no me cuesta muchísimo cuando tengo que hacer un cumple de 15 claro y me tiran música no conozcan a nadie y me tengo un Megadeth ahí en el cumple de 15 lo he hecho lo he hecho ahí se dice ahí se dice tengo un club parque fiel pero ahí se dice es como que más chetito y vos podés meterlo un symphony of attraction no lo metes por ahí no, no eso ya no ya sería muy muy el palo claro si ese space pero por ejemplo en parque fiel se cierra con tundestrack ahí se dice ahí está me gusta eso y nos saca la policía bueno ya tenemos el casamiento ya sabemos quién va a poner música claro obviamente che eh invitamos al público para que lo siga en las redes sociales donde lo puedes seguir donde lo puedes escuchar furiacombastiva todos juntos en Instagram eh y escuchar todavía material nosotros grabados no tenemos nada somos mucho más nuevos que ellos como banda eh recién hoy vamos a meter eh nuestro cuarto tema digamos nuestro y eh lo sumamos con unos covers de de carajo de alma fuerte obviamente y los chicos hacen ahí un un meldey de pantera que la rompen que es donde yo me borro un animal me encanta me encanta eso eh y eh bueno me dijiste se van a meter me imagino en algún momento en la sala a grabar en el estudio es nuestro próximo proyecto es nuestro próximo proyecto estamos todos encaminados a eso ah perfecto loco mil gracias a ustedes y nos vemos ya con la cabeza contra el papareo algo me da es la idea es la idea es la idea vale mil gracias muchas gracias gracias